Un hombre identificado como Robinson Balcas Negras de 28 años falleció luego de ser atacado a bala mientras se encontraba en el peaje del municipio del Copey. Un hecho sangriento se registró en el departamento del Cesar. En medio de un ataque sicarial fue ultimado a bala a un cobradiario de 28 años en el municipio de El Copey. Se trata de Robinson Balcas Negra quien se transportaba a bordo de una motocicleta cuando de repente fue atacado por un sicario que se transportaba en un vehículo similar y le disparó en tres oportunidades. La víctima murió de manera instantánea y durante varios minutos el tráfico por dicha zona quedó paralizada mientras las autoridades policiales realizaban la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Bosconia donde efectuaron las labores forenses. Hasta el cierre de esta edición se desconocían los móviles de este crimen. El Copey tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.